La patria nuestra, uno cumple un deber, con cantos y con milongas la debemos defender. El montador pone el río, le brinda un propio paisaje, él apuesta en los garrones y apuesta en su coraje. Por eso, reflexionando, ya que en este paro me hallo, porque la patria se aderizó con gauchos y con caballos. Ahora sí, ya la gente trabajando en los dos palenques, vamos a finalizar luego, que termine la rueda, pero dentro del campo de la jineteada por un instante nada más, pero la fiesta continúa, porque tiene la gente para mirar, no solamente lo que hay en los puestos de artesanía, sino también porque ayer en la cantina lo están esperando. Decía yo hoy, veía tantas botellitas distintas de bebida, y decía, ¿quién será el agraciado que va a tener la suerte de saborear? Porque veía los distintos gustos que tienen. Ahí está, vamos al palenque número dos. Atención señores, se levanta el rebeque, el capataz de campo, y arrancó la filetiana, oye, este es el hombre que perdió, pero no por flojo. Cristian Ábalo se llama, el que salió del palenque, aquel que no tuvo tiempo pues para usar el rebenque, ya lo conoce en la zona, y en un verso improvisado, como dije anteriormente, tiene los arroz templados, el que viene de las breñas, entre las cuerdas mi amaco, vuelvo aquí a nombrar las breñas, un lindo suelo del Chaco. A ver, ¿qué nos dice el capataz? Roldán monta por el muchacho que se golpea. Irineo se llama. Irineo, Roldán, Irineo. Roldán, pero linda la salida. Ya le ha perdido, pero fue linda la campeona, hermano. Hay que aguantar esa salida. Roldán es el compañero. Hago sonar el clarín. Mi compra no tiene fin. La verdad que acá me embriago para nombrar ese pago llamado San Agustín.